Bienvenidos a Entidad Futbolera, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la jornada número 35 de la Premier League más su once ideal. Comenzamos. Como dije en la instrucción, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la jornada número 35 de la Premier League y comenzamos por los resultados. Cal Newcastle derrotó 4-2 al Leicester. Leeds le ganó 3-1 al Tottenham. Crystal Palace derrotó 2-0 al Sheffield United. Chelsea le ganó 2-1 al City. Liverpool le ganó 2-0 al Southampton. Wolverhampton derrotó 2-1 al Brighton. United le ganó 3-1 al Aston Villa. West Ham cayó 1-0 ante Leverton. Arsenal le ganó 3-1 al West Bromwich Albion. Y Fulham cayó 2-0 ante el Barley. De todas las posiciones queda de esta manera. Manchester City es el líder de la Premier League con 80 puntos. Segundo es el Manchester United con 70. Chelsea tercero con 64. Y cuarto es el Leicester City con 63. Ahora pasamos a los semáforos positivos. Con freír el semáforo positivo nos encontramos al Chelsea de Thomas Tuchel. Chelsea de Thomas Tuchel ganando la previa de la final de la UEFA Champions League. Manchester City y Chelsea llegaron a la final de la Champions pero ahora se enfrentaron en Premier League. El duelo se lo llevó el conjunto de Thomas Tuchel 2-1 con un excelente 6-8 con un gran Marcos Alonso con César Apilicueta jugando muy bien y un gran partido de los dirigidos por el alemán. Y como segundo semáforo positivo nos encontramos al Newcastle. Newcastle que le ganó 4-2 al Leicester City. Leicester City tiene un excelente equipo y a Nacho volvió a marcar. Pero para el otro lado, para el Newcastle marcó doblete. Calium Wilson, el llegado del Borman y gran partido del Newcastle. Y ahora pasamos al semáforo neutro. Como primer semáforo neutro nos encontramos al Everton de Carlo Ancelotti. Everton de Carlo Ancelotti consiguió 3 puntos importantísimos del estadio de Londres. Del estadio del West Ham. Partidazo el del Everton jugando muy bien. West Ham lo dominó. Después en el segundo tiempo lo dominó. Pero el Everton realizó un gol de Calvert-Lewin con asistencia de Gutfrey. Que fue increíble la asistencia de Gutfrey. Y la definición de Calvert-Lewin mejor. Y se llegan a 3 puntos importantísimos para soñar con meterse en la UEFA Europa League. Ahora y como segundo semáforo neutro nos encontramos al Leeds de Marcelo Bielsa. Leeds de Marcelo Bielsa que comenzó ganando. Se lo empata al Tottenham. Y después con excelente Rodrigo Moreno y un excelente equipo que tiene al Leeds. Le logra ganar 3 a 1 al Tottenham. Partidazo de los de Marcelo Bielsa. Que todavía tienen chance de clasificar a Europa. Así que vamos, vamos Leeds a ver si puede clasificar a la Europa League. Y ahora pasamos al semáforo negativo. Y como primer semáforo negativo nos encontramos al West Ham. West Ham de David Moyes. West Ham que jugó mal. West Ham que vuelve a perder. Y si hay que empezar a soñar con Champions League. Y el West Ham quedando quinto aunque sea puede llegar a clasificar a la Champions. Sea quien sea el equipo que gane la Champions League. Así que quedaron que sea quinto le puede servir y de mucho al West Ham. Pero perdió. Y si sigue perdiendo puntos no puede, no va a llegar a clasificar quinto. Y como segundo semáforo negativo nos encontramos al Kun Agüero pechofriando. Kun era el gol que le daba el campeonato al Manchester City. Eran campeones otra vez de la Premier League. Pero Kun Agüero decidió picar el penal a las manos de Dua Mendy. Y el partido lo terminó perdiendo 2 a 1 el Manchester City. Ahora pasamos al jugador prendido. Fue en esta jornada número 35 de la Premier League. Y se lo vamos a dar al jugador que llega del Quijpán Ranger al Crystal Palace para hacer partidazos. Y una excelente temporada como lo es Everett Chiesé. Everett Chiesé hizo un partidazo. Gol, asistencia encima. Su gol fue maragoniano, fue mesiano. Fue algo increíble lo de Brechiesé que le da los 3 puntos al Crystal Palace. Que estaba jugando bastante mal. Pero Brechiesé con toda su magia le dio los 3 puntos al conjunto de Londres. Y ahora pasamos al 11. Ideal en esta jornada número 35 de la Premier League. En el arco nos encontramos al arquero de Liverpool. Estamos hablando de Alison Becker. Alison Becker realizando 6 atajadas. Y de muchísimo mérito las 6 partidazos de Alison Becker, el brasilero. El guardameta brasilero que tiene el Liverpool. Vamos a jugar con una línea de 4 defensas. Porque vamos a jugar una 4-4-2. Y como lateral derecho nos encontramos a César Aspilicueta. Jugador del Chelsea. Sí, César Aspilicueta hizo un partidazo. Dando una asistencia. Jugando muy bien. Haciendo un partidazo descomunal. Con esa línea de 3 centrales. Aspilicueta, Rudiger y Christensen. Partidazo de los 3. Partidazo, mejor dicho, de Aspilicueta. Como pareja de centrales. Primero nos vamos a encontrar a Ben Gutfrey. Jugador del Everton. Dando una asistencia perfecta. Un pase filtrado de los dioses. Parece que lo puso con la mano. El pase filtrado ese Gutfrey. Tremendo pase. Un golazo de Calvert-Lewin. Pero la asistencia tiene también mérito. Y al lado de él nos encontramos a Tarkovsky del Barley. Tarkovsky del Barley tuvo un partidazo. 11 despejes. 2 intercepciones. 3 disparos bloqueados. Partidazo de Tarkovsky. Dominando al ataque del Fulham. Que lamentablemente descendió. En la primera liga que descienden los 3. Que ya está confirmado quienes descienden. Fulham, West Bromwich Albion y Sheffield United. Mucho mérito lo del Leeds. Que es el único equipo que ascendió este año. Y no descendió. Porque West Bromwich Albion y Fulham. Habían acompañado al Leeds en este ascenso. Los dos descendieron como de Fulham y West Bromwich Albion. Pero Leeds sigue firme. Y como lateral izquierdo nos encontramos a Marcos Alonso del Chelsea. Marcos Alonso realizando ese gol. Que le dio la victoria a los Blues. La victoria al conjunto de Thomas Tuchel. Para quedar terceros en la Premier League. Y un partidazo en concreto de Marcos Alonso. Pasamos al medio campo. Los 4 mediocampistas. Extremo por derecha o mediocampista por derecha. Nos encontramos a Berechi. Ese gol. Asistencia a jugador. Prendido fuego. Partidazo de Berechi. Doble medio campo con Stuart Dallas. Partidazo de Stuart Dallas. Con ese gol en la línea que le hizo al Tottenham. Con ese centro de Harrison. Que la mete en su propio arco. Reglón. La saca Lloris. Pero no el rebote. Llegó Stuart Dallas. Y puso el 1 a 0. Pero al lado de él nos encontramos a Tiaguito Alcántara. Al cerebro. Al pulmón del Liverpool. Partidazo. Un gol. Un muy buen partido de Tiaguito Alcántara. Y como extremo por izquierda. Un compañero de Alcántara. Pero senegalés. Estamos hablando de Sadio Mané. Sadio Mané. Un gol. Jugando muy bien. Desbordando mucho por esa banda izquierda. Y haciéndoles muchos estragos al Southampton. Su ex equipo. Y pasamos a la doble punta. Primero nos encontramos a Calvert-Lewin. El jugador del Everton. Realizando gol. Jugando muy bien. Unos excelentes desmarques. Aparte el gol como la define con Fabianchi. Que le salió con Issa Diop siguiéndolo. Golazo de Calvert-Lewin. Y al lado del Calium Wilson. Partidazo de Calium Wilson. Realizando doblete. Jugando muy bien. Y generándoles muchísimos. Pero muchísimos estragos a la defensa del Leicester City. Partidazo de Calium Wilson. Entonces repasamos al equipo. En el arco. Allison. Línea de cuatro. Con a Spiricuesta. Gutfried Tarkowski. Y Marcos Alonso. Cuatro mediocampistas. Con Everett Chiesa. Stuart Dallas. Thiago Alcantara. Y Sadio Mané. Y la doble punta. Se la vamos a dar a Calium Wilson. Y Calvert-Lewin. Director técnico ideal. Se lo vamos a dar a Marcelo Locobielsa. Dando un excelente paso ante el Tottenham. Chalice ganó bastantes puntos. Ganó en la segunda ronda con el Big Seas. Partidazo del conjunto de Marcelo Bielsa. Sacando tres puntos importantísimos. Y derrotando al Tottenham. Que ya no es de Mourinho. Pero igualmente sigue perdiendo. Bueno, fútboleros. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Para que le den todas las notificaciones. Cada vez que subo video nuevo. Irme a seguir en mis redes sociales. Instagram, Twitter y Facebook. Que les va a aparecer el link. Acá abajo en la descripción. Y comentarme que les pareció. Esta jornada número 35 de la Premier League. Ganando grandes como Manchester United, Chelsea y Liverpool. Perdiendo grandes como son Leicester City y Manchester City. Victoria para el Loco Bielsa. Y yo soy Emiliano. Y nos vemos en la próxima.